De regreso en la Metropolitana, 24 días después de haber terminado su cuarentena, el centro de Santiago luce, como lo ven en imágenes, repleto. Dos millones de personas, de hecho, transitan a diario por los paseos peatonales en los que es imposible mantener la distancia física o prácticamente imposible. Esteban González estuvo conversando con los transeúntes. Yo tuve que venir a hacer un trámite ahí en un banco. Por hacerme un examen. Vengo a una tienda comercial. A comprar de verdad nada más, nada más. Todos tienen un momento de estar aquí para ser parte de los dos millones de personas que día a día transitan por el centro de Santiago, Ahumada, Puente, Estado, paseos peatonales que se repletan de quienes llegan a las tiendas comerciales, bancos, sucursales de AFP, oficinas. Uy, la verdad es que es el primer día que salgo desde hace mucho tiempo y estoy aterrorizada porque veo demasiada gente. Creo que no sea... independiente de que ya se esté desconfinando algunos sectores, creo que se está desborotando mucho esta cosa. Yo pensaba que iba a ser un poquito menos, pensé que la gente iba a temer un poco a esta cosa, pero veo que le perdió el miedo. Demasiada gente, no demasiado. Yo vivo acá cerca y estuve los seis meses encerrada cuidándome y venía al centro a ver que como todo lo que hicimos, el esfuerzo se trató en vano. Hileras afuera de las tiendas, filas para utilizar los baños públicos y un lento avance por el paseo peatonal. De las medidas sanitarias para evitar un contagio, la mascarilla parece la más utilizada. Encontrar la distancia social es más difícil. O sea, la mascarilla, ando con mi botellita de alcohol gel aquí en el bolso. Tengo los guantes, la mascarilla, alcohol gel, tengo una solución de cuartnerio con cloro. Sergio Venegas llega todos los días al paseo a Ahumada antes de las ocho a vender sus libros. Él sabe cuál es el horario pic del centro capitalino. Entre las once y las una. Estas dos horas, ¿por qué cantidad de personas? Mucha, mucha, mucha gente. Yo trato de estar lejos. La gente hace filas así amontonadas. Ni siquiera los guardias que salen las puertas piden el metro de distancia. La movilidad en Chile nunca bajó del 30 al 35% en los momentos más duros de cuarentena. Y ahora están de vuelta en una reducción del 15, 20% asociado al cierre de colegios de universidad. La alta afluencia de peatones en el centro de Santiago es tendencia. Así lucían las calles el martes pasado. Imágenes que confirman los estudios del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Los viajes entre comunas ya están de vuelta. No solo para Santiago Centro o para la ciudad de Santiago, sino que en todas las regiones del país. Y es que la población venía desconfinándose. A pesar de seguir en cuarentena, la movilidad venía creciendo sostenidamente semana a semana. Este viernes, Santiago cumplió 24 días en fase 2, etapa que permite la apertura de solo algunos rubros, pero 4 de cada 5 transeúntes acostumbrados a pasar por el centro antes de la pandemia ya está de vuelta. No podemos perder la percepción del riesgo. Seguimos viviendo una pandemia. El coronavirus está latente y hoy está en manos de la ciudadanía ser responsables. Comercio, trabajo, trámites y servicios. La oferta de este sector tan atractivo para 2 millones de personas. Paseos peatonales que reflejan la fuerza de la reapertura y la necesidad de no bajar la guardia en el combate del coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!